Antes que todo florezca ha de derretirse el hielo Antes de que anochezca sigamos por el camino Antes que nos coma el miedo y nos invala por dentro Antes de olvidar el fuego de todo lo bueno que hay Antes, ahora es ese antes Antes, ahora es ese luego Antes, ahora es ese antes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!